Escuchen una cosa, vamos con lunes de buenas noticias y luego, más luego, vamos a saludar a nuestros amigos auspiciantes de este programa. Dígame, Jogineta. Voy a confiar en el señor Guillermo Botta, que ponga la cortina exacta en el momento exacto. Y vamos a ir con las primeras noticias, apenas que se encuentra acá. Es un video porno. No exactamente. ¿Mío? Pero, eh... Arrojaba esa. ¿Qué le ocurre? Bien, no, ahí está. Se me había salido Ahí está Bueno La primera noticia es hermosa Y es buena Es buena Porque la Es buena Porque el final es lindo Porque todo terminó bien No salió nadie lastimado Y todo el mundo está ileso Nadie murió Habiendo dicho esto Una pareja viajó en su auto Sin darse cuenta que llevaba Una bomba activa de la Primera Guerra Mundial Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, en este caso la pareja Bueno De la Primera Guerra Mundial 1918, creo Si mal no me equivoco 1916 Por ahí anda Escúchame Pero cómo ¿Por qué se la llevaban el auto? Claro Ellos dicen Una pareja recorría la vera del río Nid Y su Matanga Y a su caminata Juntaban los desechos de basura Que se acumulaban en el césped Sí, recolectaron botellas Ojas de árboles Ambientalistas eran Cuando encontraron lo que creyeron Que era un pequeño tubo de gas Entonces dijeron Bueno, estamos limpiando Llévémoslo Claro Más luego Cuando lo empezaron a limpiar un poco Para ver qué era Empezó a salir humo Empezó a calentarse Y dijeron Esto me parece Que lo dejamos acá Llamaron a las autoridades Y bueno Por suerte Nadie resultó ileso Nadie resultó ileso Nadie resultó herido Ajá Y nada Todo el mundo está bien Así que es una buena noticia Porque una bomba menos Una bomba menos Activa del mundo Genial Claro Yo me lo imagino al tipo Diciendo Ay, mirá esto Qué lindo Para hacer una soda Para ponerla Para decoración La apoyás fuerte Ay, mirá qué lindo Mirá si lo pintamos Como decora la habitación De los nenes Como vintage Claro Esto va para la suegra Suegra, mirá lo que le traje Es vintage Esto, a ver Sirve para todo Sí, bueno No sé si es tan buena Es buena Es buena Porque no muero No, es buena Lo analizo desde este lugar Hay una bomba menos ¿Qué? Es una bomba menos Hay una bomba menos activa En el mundo, chicos Si ni sabían que estaba Ahora hay que desactivar La bomba tucumana Y ya Claro Esa es radioactiva Bueno No, pero hay Quearon una bocha De bombas Y sobre todo ¿Cómo llaman esas Que están en el piso Escondidas? Minas Minas Hay lugares que directamente No se pueden sacar Esos del piso Porque explotan Si las intentás retirar Y hay lugares Que están directamente Vallados en Alemania Bueno, pero agarrá Y va con un drone Bueno, puede ser Como hacerla reventar Pero bueno No lo quieren hacer Y no Hay una cuestión política Debe costar mucho Los nazis están volviendo Pero bien Tenemos más noticias Tenemos más noticias Todas son buenas Como dije Y esta que les voy a mostrar Es hermosa Porque Es hermosa Dice L Porque Winnie the Pooh Tendrá una película de terror Y ya tienen al doble De Winnie the Pooh Sí Winnie the Pooh Winnie the Pooh Ahí está el doble Hola, ¿no te sale la voz? Este, a ver, ¿no te sale la voz? Este Winnie the Pooh Hoy es Piclet No Tenemos que ir Este es después del Paco Que encantado Pero habla así Winnie the Pooh No sé cómo habla Winnie the Pooh No, habla suavecito Hola No, pero esta es la película de terror ¿Es Winnie the Pooh? Y se va a hacer Winnie the Pooh en la película Hola, Winnie Dejame que te cuente Porque Winnie the Pooh Pasó a ser de dominio público en 2022 Y así Muchas compañías cinematográficas Y muchos otros creadores Dijeron Bueno, esto se puede usar libremente Así que ya hay Está No disponible aún Pero ya está filmado Se filmó en 10 días Así que imaginate lo que es Ese pedazo de película Naca Sí Naca La primera película de Winnie the Pooh Como un personaje de terror Dice que según la trama de esta película Winnie the Pooh Y su amigo Piglet Que es el cerdito que está ahí atrás Que era mucho más lindo En los dibujitos Enloquecen cuando los abandonan en el bosque Entonces Se vuelven como una especie de locos desquiciados Dice Se revela que está en proceso De una película Del personaje Dice Como pasó a ser de dominio público Ya todo el mundo lo puede usar Para lo que quiera Claro Pero acá para mí puede haber Una estrategia del tipo Dice Yo ya lo uso como película de terror A partir de ahora Me tienen que pagar Horrible, chicos No, porque es de dominio público O sea, todo lo que es de dominio público Ya no lo podés usar Ah, listo Para nada No lo podés cobrar No lo podés cobrar, exactamente Lo podés usar Pero no podés cobrar Una película porno de Winnie the Pooh Estoy buscando la voz de Winnie the Pooh Ahí de todo Estamos hablando de un conocedor De las páginas triple X Sí Chicos ¿Qué haces, Alomé? Está buscando Estoy buscando la voz de Winnie the Pooh A ver, a ver A ver No Si le pueden Si le pueden dar Veinte minutos Dale, dale vos Quince minutitos No, no, no lo puedo encontrar, chicos Está Winnie the Pooh Pero habla él Que nosotros pasamos La próxima noticia Exactamente Pasamos a la otra noticia La buena noticia No sé cómo lo tenés acomodado Villegota Pero la del surfista Les voy a contar de este muchacho Que lo que hizo fue Parece la voz de Homero Cuando era chico, parece Es verdad Es verdad Acá me dice Don Quique Es Humberto Vélez, efectivamente Es Humberto Vélez Sí Viste que te dije Parece la voz de Homero Cuando era chico Que dice Hola Bueno, no dice así Bueno, ahí está Lo pedís, lo tenés Después de treinta minutos Y hay todavía gente Después de este hallazgo Hay todavía gente Que critica como periodista Salomé Viste Lo único que le pido Lo único que vamos a decir Que la boca se le haga un lado Viste Que la boca se le haga un lado Que la boca Que la boca Bueno, hay que aceptarlo, chicos Lo queremos conseguir Tenemos más noticias Y en este caso Es una noticia hermosa Porque vamos a hablar De un récord mundial En este caso Sebastián Ese de Teudener Batió el récord mundial De la ola más grande del mundo Hola 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 Es que la música De buenas noticias En este caso Bien El alemán Surfeó una ola De 26 metros Como la mía En Portugal Y se metió en el libro Récord Guinness Creo que no No está el videíto Pero No sé si me dije Que lo tenés por ahí No estoy muy seguro Pero no, no está Bien Bueno, no importa Pero lo importante Es que primero En Portugal fue esto En Portugal Y él es de Alemania Sí Bien El alemán Surfeó una ola De 26 Punto algo de metros Qué raro que sea en Portugal Porque como que Portugal no está visto Como el lugar Donde hay mayores olas Uno pensaría Que es algo más Caribe Claro Australia Qué sé yo Todos esos lugares Donde hay mucha ola Mar del Plata Pero bueno En este caso Tenés que tener Mar del Plata Te tiene que dar Mar del Plata Te tiene que dar Para subirte una ola De 26 metros ¿Lo han Sacudido Algunas olas Alguna vez? En Mar del Plata Te dejan en pelotas Yo fui a Mar del Plata Sí Y no me gusta mucho Es como la laguna sexual Pero con olas Pero con olas Pero con olas A mí lo que me pasa Perdón que interrumpa No somos un paréntesis Pero me metía Y yo era bastante porfiada Y me arrastró Una ola Y había una señora parada Señora mayor Y ¡pum! ¿Te la llevó Te expuesta a la vieja? Me la llevé expuesta Y yo quedé como parada Y la señora siguió rodando Y yo quedé como Toda hecha Bolsa Gracias viejita No sé Yo después me fui Y no sé qué pasó Con la señora Gracias señora Por frenarme Los restos se velan En Casa España Pero fue sin querer Muy bien señora Espera Fíjate si estaba bien La sacaste abajo el agua La vieja Se tomó el palo ¿Se fijó si estaba bien la vieja? No estaba con la familia ¿Qué se yo? Bueno Y limpiando todo con todo Vamos a la siguiente noticia Porque mira Esta es fantástica Una pareja Amante del buceo Se casó abajo del agua Para 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 Antes que desarrollar No porque ahora es malo Vamos a empezar a cuestionarle La noticia Primero por casarte Sí Primero por casarte ¿Cuál es la buena noticia acá? Esta es una sección Que defiende el amor Y el amor se celebra En todas sus formas Y en todos sus espacios Y estados En todos sus espacios Y en todo Todo lugar Y esta pareja Tiene una pasión Que era bucear Y llevó su pasión Juntos Que me emociono ¿Qué le pasa? Bueno Al pibe Al pibe de Paraná También dijo Vamos vení Te voy a mostrar mi valentía Y vamos a bucear Abajo del agua Mirá que valiente soy Vamos a bucear Abajo del agua Mirá Voy a Perdón Guille Voy a matar dos pájaros De un tiro Y tirarme la última Un muchacho Se tiró al río Paraná Para decirle A su novia Que la amaba ¿Eso es buena noticia? Obvio Buena noticia No pero perdón Este chico Tiene No sé que para No es buena noticia Esta sección es una sección Que defiende el amor Pero eso no es amor Eso es toxicidad No Eso es pasión Y pelotudismo también No carica Sobre todo Hay mil formas de mostrar Que uno ama a otro Si Regalale un perfume Si no Y aparte la buena noticia Es que está bien El chico Cobrá Cobrá el infe y dámelo Cobrá el infe y dámelo ¿A qué hora se tiró este pibe? ¿A qué hora se tiró este pibe? La hora es madrugada Ya entra a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Evidentemente esta gente No trabaja chicos Y bueno Ya te la canto También ¿Saben el nombre del pibe Y de la mina? No lo tengo Para la mina no la metamos No bueno No pero Porque vos decís No no pero No 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 Aguantá porque Déjame que desarrolle Mira escuchá Aguantá Es muy interesante Según quien Busquen el nombre del pibe Y de la piba Y síganlo En redes sociales Este es el dato que les tiro En 4 meses Pero como mucho Lo deja por tóxico Hay una perimetral ahí Pero te la canto 4 meses Hagamos puesta Es un comportamiento Muy Es onda El me dejás y me mato ¿Viste? Un momento de decirme Te hago una empanada Pero está bien Está dentro de los criterios Te hago de comer Te lavo los platos La verdad que yo no me acuerdo No tuve mucho amor No dice el nombre del muchacho Pero bueno Es oriundo de San Luis Obviamente El portal no iba a decir el nombre ¿Por qué no? No, generalmente no lo hacen Pero entonces debería Debería Cuando son tan pelotudos así Deberían poner nombre Apellidos de leído De documentos No sé Yo estuve en San Luis Este año Sí Y la gente no es tan pelotuda Debe ser este Este salió Este salió de la provincia Claro Ah, cuando salen de la provincia Cuando salen de la provincia Y les pasa algo en la cabeza Claro No están bajo las garras Del dominio maquiavélico De los Rodrigues Me pongo como la novia Sí Amor, mirá el cuento Te amo Me voy a tirar No, y después la novia gritando Para que el pelotudo Lo saquen del agua Claro Claro, porque se está ahogando Y vos qué O sea Igual O sea, yo lo dejo Después de esto lo dejo Y querés que te diga Por qué también es una buena noticia Porque este es un acto de borrachera Y esto seguramente divirtió A mucha gente que estaba mirando Así que A las 6 de la mañana Cagado de frío ahí Sí, obvio Yo te voy a decir algo Con respecto Porque no murió También Y ahí también Muchacho está bien Son buenas noticias Que hay que Al final son buenas noticias Chicos, vamos a chequeárselas Se la vamos a chequear Chequeen lo de quieren Todas buenas noticias Le vamos a poner El termómetro de la buena noticia Bien Chequeen lo de quieren No, no tienen ningún problema Cuando Hoy lo vamos a dividir Lo vamos a subir en Facebook Y que pongamos el cosito Ajá, sí Y hasta dónde es buena noticia Ok La del vago ¿Es buena noticia? Esto no puede ser buena noticia Pero es buena noticia Porque el vago está vivo Todas buenas noticias Lamentablemente El vago está vivo Yo estoy haciendo El vago Vendece Resolvimos un problema ¿Cuál fue? Sacarlo del agua Había que resolver otro problema Que acomodarle la cabeza al pibete Pero no ya Y es que mañana Se haga a cargo el Estado Chicos La de los buzos Sí Es una noticia Bueno, para celebrar el amor ¿Qué sé yo? Podría ser una El tipo que esté buscando Como Ganar un poquito de dinero Si no tenés salón Si no tenés salón Podemos en la pileta Le decís ¿Cómo? Claro Metemos a la abuela y todo Siempre emprendedor La abuela No, perdón El video de los muchachos buceos Sí lo tenemos Que había mucha gente O sea, no eran ellos Había invitados En la pileta A ver Que creo que el señor Villegota Ahí está, mirá Ahí está el cura ¿No? Que a esta altura Me estoy preguntando ¿Por qué no hay una pequeña Que lleve las argollas Abajo del agua Que vaya nadando? A mí lo que me preocupa Usted tiene que hacer Todo el curso de buceo Y todo eso Por eso Y un poco así Y el anillo agarrálo rápido Mirá, con un cosito Para agarrar hielo El anillo Mirá Ahora te digo algo Sí Se te llega a caer Se te escapa un pedo ahí No sepa Se te escapa un pedo ahí Muy mandan canas Te mandan canas Porque viste que algunos salen Qué gente boludo La verdad Para cómo Si vos me decís ¿Dónde lo hicieron? No, lo hicimos en Tahiti Ahí está Bueno, es una pileta eso Chicos Es la pileta de unión Esta es la pileta La pileta de unión inmaculada Claro La cabecuata De gimnasio Cuatro menos ¿Qué va pasando? Se ve la patita de uno Atrás Que está haciendo así Claro No, chicos No, ¿sabés lo difícil Que es estar así Abajo del agua Sin salir a flotar? Ey, ¿saben por qué? ¿Lo hicieron? ¿Por qué? Porque no tenés que decir Si acepto Ah, es buenísima Es buenísima Vos agarráte Y dice Usted lo quiere Y vos hace No sabés lo que dijo Zapato como loco Ah, bueno Esa está Epa, por ahí Igual yo me cuidaría Con diarrea El que tenga diarrea Que ni vaya Ay, no Señor Sebastián No, para mí Mucha gente boluda Hay mucha gente boluda Sí, la verdad que sí Y el amor te hace Un poco más El amor te hace boludo No obstante lo cual Sigue siendo amor Bueno, algunos dicen Que el amor Es un estado de enfermedad Claro De vulnerabilidad Acá para aportar cosas Que no sé si es triste O está bueno Toto nos dice La semana pasada Se cayó un perrito Del puente carretero Gracias a dos autos Que frenaron Y se preocuparon Lo pudieron rescatar Esa es una buena noticia Esa es una buena noticia Esa es una buena noticia Sabés que Toto Venía a hacer las buzos Las buenas noticias Lo sacamos a este individuo Porque no lo sabemos Menos laburo para mí La verdad que es genial Lo pone a Toto Claro Y que venga con factura Sí, por favor Y cocajado